Hola que tal, bienvenidos sean a su canal Psicomaster El día de hoy tenemos esta información importante, así que acompáñame en la siguiente noticia que también plantea asimilar el mismo objetivo que es la devolución, quizás diferente monto pero incluye a todos, es decir, a los portantes, a los portantes Entonces todos estos temas que ahorita, o dudas que surgen en el debate de la Comisión de Economía me va a tener que incluir, por eso estamos esperando que el Presidente nos pase el dictamen para saber qué ha incluido de este proyecto, qué ha incluido de otros proyectos y eso podamos debatirlo, porque el proyecto tal cual, digamos, que yo he presentado no creo que esté recogido en el dictamen, pero queremos, digamos, que satisfaga en todo caso las necesidades y existencias de los, digamos, de los aportantes, exaportantes Entonces, estamos a espera del dictamen, lamentablemente ha habido también ahí un retraso porque cuando nosotros pedimos que se presente el dictamen, el Presidente se había comprometido en presentar un lunes, incluso el lunes pasado, ¿no? Sí, claro Hubo ahí un cruce de palabras entre el Presidente Cecilia García y también creo que con González y ellos, como nos habíamos declarado en sesión permanente, dijeron, bueno, el Presidente creo que ya prácticamente ha entrado algo personal, porque el Presidente cambió su posición dijo, ah, entonces si vamos a estar en comisión permanente, en sesión permanente vamos a, a este... No le vamos, no le aseguramos que el lunes le envíemos Y prácticamente se rompió el compromiso y al día de hoy, hasta ahora, no nos ha enviado el dictamen Entonces, este... ya hemos enviado también unos documentos le hemos escrito, estamos internamente exigiendo al Presidente para que ya nos mande el dictamen Una vez que tengamos ese dictamen, empieza el debate en la comisión, se aprueba y obviamente sube al pleno Eso también va a ser... creo que ahí no va a haber mayor problema porque la mayoría de congresistas van a apoyar la iniciativa pero el debate se va a basar en el tema de cuánto se va a retirar y a quién van a beneficiar todo el mundo Obviamente...